Barney Barney es un dinosaurio que bebe agua ardiente y cuando fuma coca, él se pone algo demente. Oh, ¿tienes que tengo algo chiquillo? Eh, le vendí mercancía, grandes y pequeños. Ya pasó en la escuela chingándose a los maestros. Barney nos enseña muchos vídeos atrevidos. Por noche digital también es todo intervertido. Barney también robará su plata, necesita. No le gustan los negros, es bien puto el racista. Oh, ahora yo soy el puto racista, hijo de tu chingada madre. ¿Por qué no vas a chingar a tu pu**isima madre que os parió?